¿Qué cantidad de estos 7,3 millones de euros han recibido las entidades bancarias en Castilla y León para la rehabilitación de viviendas? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, en principio, ninguna. A nosotros no nos consta que ninguna entidad bancaria haya obtenido ninguna ayuda o subvención. Han obtenido ayudas y subvención al amparo de la convocatoria de todas aquellas personas físicas o jurídicas que han cumplido los requisitos de la convocatoria de la orden 1039-2014, modificada dos veces en el año 2016. Y, por tanto, nos consta que hay personas jurídicas que han recibido esa ayuda, pero ninguna entidad bancaria como tal entidad bancaria. Para un turno de réplica, el señor López Prieto. Bien, gracias, presidenta. Bueno, pues, usted había venido a esta consejería a poner algo de orden, pero entendemos que sigue existiendo algo de desorden, sobre todo en lo que tiene que ver la función social de la vivienda, porque usted es el responsable y, al menos, tenía que haber visto, analizado los beneficiarios de estas subvenciones, como hemos hecho nosotros y que podemos observar que hay comunidades de propietarios, hay propietarios únicos, algunas comunidades de bienes, inmobiliarias, pero hay un fondo de capital riesgo que está participado al 100% por la CaixaBank. Es un fondo de capital riesgo que se dedica a aglutinar viviendas de ejecuciones hipotecarias que recibe nada más y nada menos que el 30% de las ayudas que su consejería oferta para la rehabilitación de edificios. Estos 30% son 2.150.000 euros y, además, su consejería lo hace bajo el paraguas del acuerdo del diálogo social. Poco tiene esto de espíritu social. Parece ser que no hay nada que impida legalmente a un fondo buitre recibir estas ayudas, como lo mismo que no hay ninguna consideración en esa concurrencia competitiva que impida a más de 200 comunidades de vecinos y pequeños propietarios, más de 200, pues quedarse fuera de estas subvenciones porque la Junta de Castilla le da dos millones de euros a un fondo buitre. Así que los castellanos y loneses, las castellanas y lonesas, no solo ponemos dinero para rescatar a los bancos, sino que también estamos pagando la rehabilitación de estas viviendas para que después vengan los bancos y hagan negocio, nos las alquilen o nos las vuelvan a vender. Así que es conveniente reflexionar sobre todo esto porque más de 200 comunidades de vecinos, más de 200 propietarios, pues se van a quedar sin poder instalar un ascensor o se van a quedar sin poder adaptar el edificio para aquellas personas que más lo necesiten y se van a quedar sin estas ayudas porque la Junta de Castilla y Lones da dos millones 150 mil euros a la rehabilitación de viviendas de un fondo buitre. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque ustedes renuncian a asumir las competencias que nos otorga nuestro Estatuto de Autonomía y lo fían todo a un plan de vivienda estatal. Siguen fiándolo todo a un plan de vivienda estatal y ustedes se niegan a que Castilla y León tenga un plan autonómico de vivienda en el que se recojan, por ejemplo, programas de rehabilitación de viviendas en el que podamos primar el interés de las personas por encima del interés de los bancos. Ya le adelanto que este grupo parlamentario va a presentar medidas para que se tenga en cuenta que quien solicita la rehabilitación de un edificio sea alguien que verdaderamente lo necesita y para que no se lo lleve un fondo buitre y esto no vuelva a pasar en Castilla y yo. Muchas gracias. Gracias para un turno de dúplica al consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, yo le hago una pregunta. ¿Usted quién cree que vive en el edificio, en las viviendas de este fondo buitre, como usted dice, que es Building Center, es S.A.U.? ¿Quién cree que vive? ¿Quién cree que vive? ¿Los gestores del fondo? ¿Los dueños del fondo? No. 212 familias en viviendas que proceden de la obra social de la Caja de Burgos, en el esterradio de Burgos, en unas malas condiciones de habitabilidad y que gracias a estas ayudas y a esta gestión va a suponer una rehabilitación de sus envolventes térmicas para que vivan con más confortabilidad, con más ahorro y accesibilidad. Por lo tanto, mire, su cliché político les hace tener una venda delante de los ojos y no ver más allá de lo aparente. No, no. El beneficio de las medidas es la rehabilitación de las viviendas para una mayor confortabilidad a la hora de vivir, señoría. Y, por lo tanto, quien recibe, quien es el propietario de ese edificio único y que, además, queda obligado 10 años a dedicarlo al alquiler y estamos de acuerdo en que hay que promover el alquiler y ustedes pretenden que se promueva el alquiler, estas medidas obligan a que ese edificio, esos edificios, esas 284 viviendas, se dediquen al alquiler y estén confortables y estén dignas. Alquileres sencillos para gente sencilla. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Quítense la venda del cliché político, miren más allá y, por tanto, vean que los beneficiarios son personas que van a vivir de forma más confortable, de forma más digna. Esa es la política de alquiler y esa es la política de la rehabilitación. En consecuencia, nosotros fijamos unas bases que son las bases que determina el plan estatal de vivienda y que están en todas las unidades autónomas. Unas bases que usted dice descuélrense ustedes del plan de vivienda. Hombre, perdóneme, más de 62 millones que nos ha dado el Gobierno de la Nación en los últimos cuatro años para la política de vivienda no los vamos a despreciar. Esperamos con ansiedad el nuevo plan de vivienda para poder recibir esos recursos o más si podemos. Pero, siendo esto así y, por tanto, nosotros no damos ayudas a fondos buitres sino a propietarios que dediquen íntegramente el edificio al alquiler que no es muy común en Castilla y León y que surgió, en este caso, con una circunstancia francamente llamativa, con doscientas y pico viviendas. Siendo esto así, sí que vamos a estudiar en el marco del diálogo social donde estudiamos toda la política de vivienda y todas las actuaciones de vivienda. Vamos a estudiar cómo podemos limitar el número de viviendas que tiene un proyecto que se presenta porque no había posibilidad de pensar que podía haber un proyecto de esta naturaleza. Nos ha sorprendido, ciertamente. Por tanto, sí que vamos a buscar la forma de limitar el número de viviendas que puede tener un solo propietario para dar una mayor amplitud a distintos proyectos. Pero, repito, la adjudicación de estas ayudas ha sido conforme a la orden de bases perfectamente regular y con el cumplimiento de nuestra finalidad que es la rehabilitación edificatoria para una mayor confortabilidad de los ciudadanos de Castilla y León. Por tanto, no damos ayudas a fondos buitres sino que damos ayudas para una mejor forma de vivir en Castilla y León. Muchas gracias. Muy bien.